Palabras a medianoche, con Jesús Monseca. Gracias a Dios. Tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. Del que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Hay que evitar una cosa que es fundamental. Evitar la comparación. Cuando tú intentes establecer tu felicidad en la comparación, vas mal. Porque siempre vas a encontrar alguien que tenga más que tú, que lo haya conseguido antes o que tú juzgues que lo tuvo sin merecimientos. No te compares con nadie. Hay que huir del juego de yo tengo esto con lo que he hecho y este sin tenerlo. No, no, no. Tú no te compares. La felicidad es una cosa que tú tienes que sentir. No tienes que mirar a ver cuánto tienes con él de al lado. Tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. ¿Qué tal están? Y el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Pues aquí está conmigo uno de los hombres que más sabe de la felicidad de los españoles, porque ha hurgado en estudios, en encuestas, en todo tipo de trabajos que se han hecho sobre ese tema. Y además, ha escrito un libro que se titula El mono feliz, donde recoge todo eso. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, lo primero que te quiero preguntar. Vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre la alegría de vivir y una vida feliz? Yo creo que una vida feliz es una frase que nos gustaría poder expresar a todos en el último momento. Yo creo que las cosas, es una especie de resumen o de epitafio, ojalá el epitafio de todos, pudiera ser llevó una vida feliz o llevamos una vida feliz. La alegría es algo más instantáneo, explosivo, puntual. Digamos que la felicidad, según tú lo contabas, entiendo que es como en un partido de fútbol. La felicidad sería un buen partido de fútbol y la alegría son los goles. Hay momentos de alegría, pues cuantos más momentos de alegría es más posible que tu partido sea feliz o sea un buen partido. Entonces yo creo que esa es la diferencia, en la continuidad, la capacidad de extender en el tiempo esa sensación placentera, de tranquilidad, de ausencia de miedo que llamamos felicidad. Nunca hemos tenido tantos motivos como ahora para ser felices, ¿verdad? Nunca. Nunca. Esta afirmación viene a combatir un poco el pesimismo de fondo que suele acompañarnos. Siempre solemos ver, probablemente porque biológicamente estamos preparados para ello, las cosas más negras de lo que son. Porque ver las cosas negras probablemente nos ayuda a prevenirlas, a escapar de ellas, a la supervivencia. Si miramos en una serie histórica, aunque es verdad que hay muchos problemas en la humanidad, guerras, violencia, problemas de alimentación, de salud, de falta de democracia, donde quieras mirar. En términos históricos y comparativos estamos mejor que en muchas otras ocasiones. Todos queremos ser felices. Todos queremos rodearnos de gente feliz. No desearlo es tener un problema. Yo no conozco a nadie, pero ni personalmente ni intelectualmente, yo no quiero ser feliz. Otra cosa es la manera en la que quieres serlo y cómo puedes conseguirlo y hasta qué punto en tu ecuación están presentes los demás. Pero se cuenta siempre que Luis Candelas, el famoso bandolero y tal, cuando lo ejecutaron, porque volvió por una historia de amor a Madrid y tal, su última frase en el patíbulo fue, sé feliz, patria mía, que los cronistas se quedaron un poco con este hombre que ha querido decir. Pues yo creo que hasta en esos momentos la felicidad, el bienestar, lo que todos queremos para nosotros, para los demás, es ser felices, como un resumen de muchas cosas positivas. Luis Candelas, Luis Candelas, todos te buscan para matarte, yo te busco para quererte, que cantaba la copla. Exactamente, por algo así volvió él a Madrid buscando un amor y lo prendieron, pero bueno, tampoco esto es un consejo para nadie. Carlos, en ese libro tuyo hay como tres ideas que lo medulan en torno a la felicidad, me parece a mí. El tema, digamos, genético, porque la felicidad tiene que ver con los genes, que me gustaría que lo explicaras. Luego está también el entorno, el entorno en el cual uno se mueve y lo más importante, la actitud. Pues ahí ha resumido el libro. Vamos a ver, yo creo que lo que vengo a contar es que, claro que no somos todos iguales, es claro que los genes que tenemos nos condicionan o nos predisponen, pero no nos limitan. Empiezo por los genes para acabar en lo importante que es la actitud. Hay una discusión científica de hasta qué punto los genes te orientan en un sentido o en otro. La capacidad que tienes de absorber las endorfinas positivas, pues probablemente tiene una incidencia directa en tu capacidad de disfrutar. Pero digamos que lo que quiero dejar sentado es que los genes ya los tienes. O sea, tus genes y los míos, venimos con ellos, venimos con el paquete de nuestros padres, la naturaleza los mezcla, los baraja, 50-50 y ahí estamos. Entonces, en eso no podemos actuar. El entorno, pues también cada uno de nosotros, la gente que nos ve ahora, pues nace en un entorno con unos condicionantes, unos valores, en fin, una jerarquía de principios. Bueno, probablemente tampoco elegimos. La vamos modulando con los años, pero no elegimos en qué hogar somos educados, sino, bueno, aterrizamos en esta tierra, venimos tal, desnudos, llorando y nuestros padres nos acogen y nos guían. Y luego lo importante es la actitud. Aquí hay gente que dice, pues la felicidad depende en un 40% de la actitud. Y otros dicen, no, no es un 40, es un 10. Y yo lo que digo, ¿qué más da? Lo importante es que si los genes no los puedo elegir, si el entorno, al menos en un principio, me viene tan bien dado, ¿dónde tengo que actuar yo? En mi actitud. Porque la actitud sí que es mía. Claro que está condicionada por lo anterior, pero la última decisión es mía. ¿Hasta qué punto, Carlos, la felicidad de los trabajadores, de las personas que están en una empresa, ¿hasta qué punto su felicidad personal contribuye a la productividad, a la rentabilidad, al éxito de esa compañía? Yo creo que las empresas cuyos trabajadores están motivados, son felices, son por lo tanto más creativos, están por lo tanto más implicados, tienen una mayor eficacia que no serlo. O sea, la estrategia del palo y el látigo, y el pensar que el trabajo es un lugar donde hay que sufrir para conseguir un objetivo, y que la gente hay que crear un mal ambiente para que la... en una especie de competencia total entre todos, para que todos se coman entre ellos, y de ahí la empresa mejore, es una idea equivocada. Solo las empresas que... No sé si solo, pero las empresas que colaboran, cuyos miembros colaboran, son las que mejor van. Ahora que estamos hablando de esto de empresas, y por lo tanto de jefes, y de subordinados, y de personas que obedecen, y otras que mandan, entre las muchas anécdotas y vivencias con las que ilustras tu libro, cuentas, si no recuerdo mal, que José Hierro, el poeta José Hierro, él decía que si tuviera que elegir... Dice que a igual sueldo, él preferiría barrer la oficina que ser jefe. Sí. Que es una opción de vida. De esto también hablo en el libro, que cualquiera que trabaje en una empresa y ambicione un puesto, que se haga antes la pregunta de ambicionar el puesto, si cree que su jefe es más feliz que él. Ahora que estamos hablando de este asunto, ¿cómo se motiva a la gente? Yo creo que la motivación tiene que ver bastante con que el objetivo se puede conseguir y que cada una de las piezas tiene un papel que jugar en eso. Yo creo que motivación, de alguna manera, es pasar por la implicación. Tú estás motivado en algo cuando crees que tu aportación tiene un valor añadido para que eso se consiga o no. Cuando tú crees que lo que tú hagas o dejes de hacer no tiene incidencia en el resultado final, tú te desenganchas. Y también, si el objetivo está muy lejano, o tú lo consideras, o tus compañeros lo ven muy lejos de lo realizable, también es complicado. Yo creo que las pequeñas metas que vas consiguiendo, en las que consigues motivar a todos los miembros de tu equipo, eso es lo que te hace progresar. La buena relación, Carlos, entre jefes y subordinados, eso cómo se articula y cómo se consigue un ambiente de esos que tú entras y dices, qué buen ambiente hay aquí. Pues yo creo que el buen ambiente, como la felicidad, es muy difícil de definir, pero es fácil de sentir. Entonces, ¿cómo se consigue? Yo creo que entendiendo que los demás son tan valiosos como nosotros. Estas frases también hay de un poco de manual africano, de si quieres ir rápido, vete solo, si quieres ir lejos, rodéate de buena gente. La importancia de los demás, de cómo necesitamos a los demás para progresar, para ser felices, para consolarnos, para conseguir metas, para sentirnos acompañados, para sentirnos bien. O sea, necesitamos a los demás. A ver, Carlos, que están las telespectadoras y telespectadores diciéndome, pregúntele usted a este señor que nos dé unos secretillos, unos secretillos para ser medianamente feliz. Bueno, pues yo creo que lo primero es no darse demasiada importancia a uno mismo. Yo creo que entender que los demás, que los sentimientos, las emociones, las vivencias, las alegrías que nosotros nos llevamos son compartidas por los demás y que somos todos miembros de una especie y que estamos mucho más conectados de lo que nos creemos, nos ayuda. O sea, no creernos únicos, especiales, diferentes. Eso es un buen comienzo. Otra de las vías, aparte de la generosidad de la que ya hemos hablado, es entender que todos somos subjetivos, todos somos subjetivos, todos nos creemos, vamos, de hecho, estadísticamente, todos nos creemos mejor que la media, pero hables de lo que hables. Digo, para que la gente que lo ve, tú preguntas si estamos en Madrid hoy, pues hay un grupo en una mesa y te dicen, ¿qué tal conduce la gente en Madrid? Y lo normal es, fatal, la gente no respeta, hay mucho ruido y tal, y luego dices, bueno, vale, primera ronda, fatal. ¿Y tú qué tal conduces? Nada, yo bien. ¿Y tú? Nada, yo bien. Hombre, a veces, pero nada, bien. Oye, esto lo puedes hacer con el tema que quieras. Conducir es uno que se ve fácilmente, o la telebasura. Los españoles, no hay más que porquería, los programas que funcionan, tal. ¿Y tú ves alguno? No, no, yo los documentales de la dosa. Todos pensamos, entonces, cuando entiendes que tú eres un poco la media, pues eso te ayuda a valorar a los demás. Al final, de lo que se trata esto es de querer y ser querido. Y el gran enemigo de la felicidad, a mí, Carlos, siempre me ha parecido la envidia. Sí. El envidioso no puede ser feliz. El envidioso vive en la comparación permanente y en la satisfacción permanente. Entonces, eso, la envidia es un pozo sin fondo. Porque todavía, si se me permite el juego de palabras, pues la gula. Bueno, pues el que tiene gula, que es un defecto, y por lo menos mientras come, pues vas haciendo ese ansia. No se tiene alguna finalidad. Pero la envidia, ¿cuál es? Entonces, la envidia, además, la envidia recome o concome a la persona que la sufre. Que también está bien, ¿eh? Porque si eres envidioso, llevas el pecado y la penitencia. O sea, que yo creo que la envidia, efectivamente, es un enemigo de la felicidad. Absoluto. ¿Cómo hacemos, cómo educamos a nuestros hijos para la felicidad? ¿Cómo educar para la felicidad? Yo creo que la felicidad es un resultado. Yo creo que no... Porque hay que también tener cuidado con las palabras. En la vida hay momentos de frustración, hay momentos de dolor, hay momentos de desengaño. Todo eso forma parte de la vida. Entonces, tampoco hay que hacer... El otro día leía en algún sitio una corriente que habla un poco de la... Que critica la sobreprotección que a todos los niveles le damos a nuestros hijos. Como que estamos especialmente... Que no les pase nada. Bueno, no sé, la vida es que te vayan pasando cosas. Y yo creo que lo que hay que hacer es educarlos para que su jerarquía de valores sea la correcta. Donde lo importante sea el respeto a los demás, el respeto a uno mismo, la ilusión por la vida y la positividad. Yo creo que lo que hay que orientar es conectando con una pregunta que me hacías al principio sobre la actitud. A que lo que te vaya a pasar en la vida va a tener mucho que ver con lo que tú decidas. De hecho, si lo queremos llevar a términos ahí un poco más de biología, el cerebro construye una realidad. La realidad no existe, sino que es tu cerebro la que te dice lo que hay. Tus ojos ven una parte y tu cerebro construye la pintura completa. Entonces, la capacidad que tú tienes de conformar cómo tú enfocas las cosas es casi más importante que las cosas. Lo cual no quiere decir que lo que pasa es independiente de tu felicidad, pero que tú tienes mucho que ver. No vamos a caer en las frases hechas estas de transformar un reto en una posibilidad, esas cosas. Pero al menos decir, oiga, me ha pasado esto la vida, esta situación, bueno, yo puedo solucionarla. Y no sé de qué manera, pero voy a intentarlo por varios caminos. Entonces, cuando se dice que los optimistas se suelen curar más que los pesimistas, hay una lectura absurda. Es decir, no, claro, tú con que sonrías y todo lo mires de manera optimista te va a ir bien. No, no es eso. Los optimistas salen mejor de los problemas no porque sean optimistas, sino porque ese optimismo les hace buscar alternativas para superarlo. Te quedas sin trabajo y dices, bueno, voy a intentar esto, y como soy optimista no me sale, pero esto, esto, y así hasta que lo consiga. El pesimista dirá, no tengo nada que hacer y te abandonarás. Y el abandono es contrario a la felicidad. Por eso es importante la capacidad de dar algún mensaje, educar en la actitud. Aquello de Enea, estas cosas que en latín no recuerdo cómo era, pero aquello de pueden los que creen que pueden. ¿Qué es poder? Pues creer que puedes, y si no llegas, pues bueno, por lo menos lo has intentado. Un poco eso es lo que yo intento hacer con mis hijos, que también, pues eso, días que te cabreas, días que tal, porque la vida no es... Los momentos de felicidad, dice un médico, que si fuéramos felices todo el tiempo, la explosión de adrenalina nos haría, sería insoportable. El ejemplo del fútbol y los goles, a mí me gusta mucho porque es fácilmente entendible. Hay que tener momentos de felicidad, pero en 90 minutos, seguro que te hacen una falta, seguro que fallas, seguro que tal. Lo importante es que cuando acaba, tú dices, ha sido un buen partido. Y si cuando acaba tu vida, dices, pues malvado, han ido momentos de todo, que te van curtiendo, te van enseñando, bueno, pues ha sido una buena vida, pues eso es lo que a todos nos gustaría poder decir. Carlos, cuando dices que somos más imprevisibles y más libres de lo que nos creemos, ¿qué quieres decir exactamente? Y eso conecta mucho con el marketing. A veces, desde fuera del marketing, se tiene el marketing como una ciencia exacta. Claro, cuando algo funciona, dices, es que es marketing. Es una campaña de marketing y ha funcionado. Pero cuando sabes que 7 de cada 10 productos que se lanzan fracasan, o 7 de cada 10 programas de televisión que se lanzan fracasan, eso quiere decir que en la sociedad de consumo los que decidimos somos los consumidores. La comunicación, ¿qué mundo? Muy entretenido, es un mundo más del que todos tenemos una opinión. Y a veces, que yo pienso, Carlos, que los periodistas deberíamos estar para despejar y para aclarar, y en vez de despejar y aclarar, lo que hacemos es confundir, ¿no te parece un poco? Está todo muy complicado. Los medios de comunicación sufren, yo creo que son imprescindibles. Yo, esta frase la he dicho muchas veces en muchos sitios, que los medios de comunicación, en su conjunto, con todas las tendencias y tal, son las agencias de rating de la realidad. No podemos vivir sin los medios de comunicación estructurados, no podemos. Porque esto es como si me dices que en la Biblioteca de Alejandría están todos los volúmenes, pero nadie es el de todos los volúmenes. En Internet está todo, bueno, todo lo bueno, todo lo malo, todo lo verdadero, todo lo falso, está todo. Y necesitamos que los medios de comunicación nos avalen con su firma que eso que dicen es cierto. Y fíjate que el negocio de las empresas necesitan auditoras para que las cuentas, que nos digan las cuentas del banco tal, son correctas. Cuando vas a hacer cualquier cosa necesitas un informe de un perito que te diga que eso está bien hecho. Cuando, pues eso, las agencias de rating, cuando el gobierno español presenta sus presupuestos, miramos a las agencias de rating a ver si nos suben la calificación o no. Y tú dirías, oye, pero si ya lo ha dicho el gobierno. Dice, ya, ya, pero yo necesito a alguien independiente que me diga que eso es cierto. Fitch, Standard & Poor's, Moody's. Los medios de comunicación son los que nos dicen a todos qué es lo que merece la pena. Qué es lo que es cierto, de qué merece la pena hablar. Y en ese de qué merece la pena hablar entra también la prensa del corazón, que tiene su propia jerarquía. Los medios de comunicación dan un sentido a las cosas. Cuando empieza un boletín de radio, por decir algo, de son las dos de la tarde, España se va de vacaciones, pues ahora en estos meses de agosto, tú inmediatamente sabes eso que te están contando, pero sabes una serie de cosas que no han pasado. No ha dimitido el presidente del gobierno, no ha habido ningún accidente grave, no hay ninguna crisis internacional, no hay... O sea, los medios te informan incluso de lo que no te dicen, te ayuda a construir el mundo. Luego tú eliges el que más encaja contigo. Y si los medios de comunicación, de alguna manera u otra, no encontramos o no encuentran la manera de sobrevivirlo, vamos mal. Una sociedad sin medios de comunicación es mucho menos libre que una sociedad con medios de comunicación. Que nos tenemos que marchar. Ahora que íbamos entrando en harina. Que nos tenemos que marchar ahora que íbamos entrando en harina. La felicidad. ¿Tú te acuerdas de aquella canción que decía la felicidad como era aquello? La felicidad, jajaja, pero fíjate, me acordaba ahora de felicidad, que creo que era de, ¿cómo se llama? De Ricky, de Pover, un grupo esto de los 80 o de los 70. Y decía, es un beso, y te iba describiendo una serie de escenas, es un beso, es saber que mi sueño ya tiene dueño la felicidad. Bueno, una canción optimista que te da una serie de cosas que es verdad, esas pequeñas cosas. Una felicidad es una suma de pequeñas cosas que te conducen a un bienestar y a una placidez y a mirar la vida sin miedo. Y está mucho más repartida de lo que nos creemos. La felicidad es profundamente democrática y no tiene barreras de acceso, solo la que nosotros nos ponemos. No tiene barreras de acceso la felicidad, como la de encontrarnos nosotros cada semana, ¿verdad? ¿A que sí? Carlos, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias por estar aquí y a ustedes, muchas gracias por compartir también estas palabras a medianoche. Hasta dentro de unos días, que sean muy felices. Gracias por estar aquí y a ustedes, muchas gracias por estar aquí y a ustedes, muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí y a ustedes, muchas gracias por estar aquí y a ustedes, muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí y a ustedes, muchas gracias. Gracias por estar aquí y a ustedes, muchas gracias. Gracias al amor La felicidad De sentir amor Voy a hacer cantar A mi corazón La felicidad De la de otro amor Hoy vuelvo a cantar